Ahí está el prejuicio, Ricardo, y por eso existen en el país medidas absurdas como el parrillero en moto, prohibir el parrillero, porque realmente lo que pasa en Colombia es que tenemos una asociación con las personas de bajos ingresos, personas que están... Aquí me está abordando Emiliano, Emiliano, dígale, Emiliano, deje trabajar al papá, Emiliano. Emiliano, ¿por qué no está en clase hoy, Luis Ernesto? Está saliendo para clases, que él arranca ocho y media, Néstor, y le queda muy cerquita el colegio. Un horario decente. Déjeme, me poncha, me poncha ahí. Páseme a Emiliano. ¿Está disfrazado o no? Emiliano, Emiliano, siéntelo ahí en las piernas. Ellos dijeron que no querían disfrazarse, porque era muy comercial esa mujer. Así que no le cambiaron el tema. Emiliano, hola. Hola. ¿Qué hubo, Emiliano? ¿Cómo vamos? Emiliano, te saluda Néstor. Hola. Hola. Sí. Bueno, arranca para el colegio, muñeco. Bueno.